Hola, ¿cómo está, Ana? Muy buenas tardes. En primer lugar, descartar los tres casos sospechosos de los que se hablaba, que estaban aquí en el país. El ministro dijo que no se han certificado estos casos. Y, por otra parte, otra información relevante es el caso de chilenos que están en ciudades chinas, que están con la medida de cuarentena. Estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad de Wuhan, donde se ha aplicado esta medida. No quiere decir que estos chilenos estén enfermos, pero sí están en las ciudades que tienen esta medida preventiva. Hasta el momento, la Cancillería informa de cinco chilenos que están en cuarentena en Wuhan confirmados. Hay otros cuatro chilenos que tienen residencia en esa ciudad, pero no están específicamente ahora en ese punto de China. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego de esta reunión con el presidente Sebastián Piñera, entregó un extenso punto de prensa en donde señalaba que no son bajas las probabilidades de que el coronavirus llegue al país y que se está preparando la red de salud y también los exámenes para conocer y confirmar si es que finalmente se van detectando casos aquí en Chile. Vamos a revisar parte de lo que nos decía el ministro Jaime Mañalich en la mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Llamamos a la ciudadanía a estar tranquilos. Creemos que es posible que haya algunos casos aislados en un futuro próximo en Chile. No estimamos probable una gran epidemia, un gran brote epidémico en Chile durante estos meses, pero son hipótesis de trabajo. Si esto se escapa de control en el mundo, efectivamente nosotros tenemos que pensar que va a ser un problema relevante para nuestro sistema de salud, un estrés muy importante durante el próximo invierno, para el cual tenemos que recordar, ya sabemos como un dato, que vamos a tener una influencia bastante severa. El conglomerado de personas, cuando hay muchas personas reunidas efectivamente en un lugar, si hay una persona que está con un cuadro viral respiratorio, tiene más posibilidades de contagio. Lo segundo, el lavado de manos. Es fundamental el lavado de manos con agua y jabón. Lo tercero, si hay una persona con un cuadro respiratorio, evidentemente manejar ese cuadro respiratorio, cuando estornude, cuando tose, usar pañuelos desechables. Son medidas simples que se toman frente a cualquier cuadro respiratorio, pero que son fundamentales porque hoy día no sabemos cuánto riesgo y cuán alto es la tasa de contagiosidad. Hay parte de las informaciones que entregaban las autoridades de salud. El ministro Jaime Mañalich indicaba que la subsecretaria Paula Daza, que la veíamos ahí en las declaraciones, va a ser la cara visible y va a estar entregando informaciones. Hacía un llamado a la tranquilidad, indicaba que pueden haber casos sospechosos, pero que estos deben ser confirmados por el ISP, y explicaba que el día jueves el ISP va a contar con mayor tecnología para saber o descartar casos en tan solo 12 horas. Hacía este llamado, él decía que pueden haber casos aislados en Chile, que se pueden presentar, pero que por el momento esto no ha sido confirmado. Otro punto importante es lo que pasa con los viajes desde el extranjero. Se estima que hay unas 10.000 personas que podrían llegar desde China en las próximas semanas por aeropuertos. También hay que recordar lo que pasa con el comercio. Y ahí se activa un protocolo en que se pide al capitán de las embarcaciones que entregue un manifiesto en donde se declara si hay personas o no con cuadros parecidos al coronavirus para que se les haga el respectivo seguimiento. Pero revisemos lo que decía el Ministro de Salud sobre estos chilenos en cuarentena. Él hacía alusión a las festividades también del Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Lunar. Vamos a ver más de eso y al regreso comentamos algunos detalles. Estamos trabajando, estamos respetando lo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado para China. Y en ese contexto, insisto, vamos a esperar que el periodo de cuarentena para estos ciudadanos chinos o chilenos termine en su periodo de cuarentena como está definido por las autoridades. Vamos a tener la información hoy día a la tarde cuántos están efectivamente en cuarentena. La información que tenemos preliminar es la que di antes, que por el Año Nuevo Lunar se produjo un viaje al continente asiático de varios ciudadanos chilenos o personas que están como turistas en Chile a China para visitar familiares, lo que fuere, y que deberían regresar en los próximos días o tienen fecha de viaje, tenían fecha de viaje para los próximos días. Hay chilenos en cuarentena entonces, esto está confirmado, pero es posible que lleguen chilenos que estaban en China que no hayan estado con esta medida preventiva. Según la información de Cancillería, existen nueve estudiantes universitarios chilenos que estudian en Wuhan, en China. De esos nueve estudiantes, cuatro no están en la ciudad y hay otros cinco estudiantes chilenos solteros que están en Wuhan y que finalmente estarían con esta medida en cuarentena. La Cancillería está en contacto con ellos y también verificando si hay más chilenos que finalmente son parte de esta medida. Reiteramos, en cuarentena no quiere decir que estén afectados por el coronavirus.